El administrador del terminal terrestre en el Chimbador, Pablo Vázquez Veramendi, anunció que propondrá a la alcaldesa Victoria Espinosa y al Pleno de Regidores el cobro por embarque en el ferido terrapuerto. El funcionario explicó que así como en terminales de Chiclayo, donde se cobra 2 horas, o en Guima, donde se paga 2 horas 50 por embarque, en el Chimbador podría establecerse el pago mínimo por embarque, cuyo monto podría ser utilizado para modernizar las instalaciones. Lo que hemos hecho, porque eso lo tienen que ver y analizar bien, es un problema que tienen que estudiarlo, todavía porque no es cuestión de decir de noche vamos a hacer esto, no tienen que ver el costo social, qué cosas hay ahí. ¿Por qué su despacho lo ha requerido verbalmente? Porque en todos los terminales del Perú se cobra el embarque de los pasajeros, en todos los terminales, solo Chimbote es el único que no cobra los embarques. Por su parte, el gerente municipal, Edgar Tapia, se mostró de acuerdo con esta propuesta, que ha sido notificada ante la alcaldía, pero aún de manera informal. Los ingresos que se generen, en caso sea aprobada, serían usados en el mantenimiento del emblemático terminal terrestre. Vuelvo a repetir, Chimbote es el único lugar en el terminal terrestre donde no se cobra embarque. En otros sitios se está cobrando embarque. Ahorita, bueno, nosotros necesitamos captar bonos para la mantención también de ese terminal. ¿Cómo va en cuanto a ingresos? ¿Le está dejando ingresos al terminal? Sí, bueno, se está estableciendo, más que ingresos son para ver los temas de mantenimiento. Finalmente, Pablo Vázquez informó que las 44 oficinas y zonas de embarque del terminal terrestre están ocupadas, pero hay dos empresas de transportes más que constantemente vienen solicitando a la Municipalidad Provincial del Santa el alquiler de una oficina.